Oye, escucha lo que tengo que decir Ya no me quedan ganas de mentirte para no llorar Yo sé que ya es muy tarde, pero... Oye, todo es cuestión de tiempo, ahora estoy bien Ya no me quedan ganas de dejar mis besos en tu piel Pero te fue mi error y ahora lo sé Porque al final del cuento sé hoy dentro de yo Sin ti estoy mejor Te fuiste con el viento en un momento Y no llevaste este amor Porque eres tú Nunca fue yo quien nos dejó Conmigo siempre vas a estar No intentes con un negrano y no apareció No intentes ser más fuerte que la paz Porque este amor no está perdido, tú ya sabes Estoy soñando sin control Dormiendo a tenerte y no ser Y no ser solamente Pensándote más sin saber con quién estás Ya no te sé querer, no di tan seguridad Dormiendo a tenerte y no ser suficiente La velocidad Tampoco elante atrás Tantas ganas de volver, tantas ganas de llorar ¿Cómo te lo piensas por una persona? Si ya va tres meses y tú no reaccionas Y aunque la razón te advierte, el corazón traiciona Pero no hay miedo, puse para siempre Ya se fue un verano, ya me pensé Y aunque la tormenta vuelva Vas a ser más fuerte Porque al final del cuento Sé muy dentro Que yo, que sin ti estoy mejor Te fuiste con el momento No, 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 no No, no, no Llegaste este amor Porque eres tú Nunca fui yo Quien nos dejó Nunca fui yo Oye Te fuiste y no me pude despedir Ya dije lo que estaba por decirte Ya no vuelvas más Entiendo que ahora estás mejor Sin mí Te fuiste y no me pude despedir